Mujercitas Louisa May Alcott Capítulo 2 Navidad Joe despertó con una sensación de irrealidad. Era Navidad. La mañana se presentaba gris y brumosa, sin medias repletas de regalos y colgadas en la chimenea. Entonces recordó un día que las habían encontrado en el suelo a causa del peso que tenían. Recordando las palabras de su madre, introdujo su mano bajo la almohada y sacó un librito encuadernado en rojo. Contenía la historia más bella del mundo, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Loca de alegría empezó a gritar, ¡Meg, Amy, Beth, vamos, es Navidad! La primera, que influía mucho sobre sus hermanas, dijo, Mamá nos ha regalado estos libritos para que nos sirvan de ayuda y debemos empezar hoy mismo a leerlos. Yo lo dejaré sobre la mesilla y todas las mañanas, nada más despertar, leeré un pasaje. Joe se pasó a su cama y las dos empezaron a leer. Al rato, ya arregladas, se presentaron en el comedor. La anciana Hannah disponía la mesa para el desayuno. —¿Dónde está mamá? —le preguntó Beth tras plantar dos sonoros besos en sus rugosas mejillas. —¿Qué sé yo? —respondió enfadada la vieja sirvienta. —¡Aquí está mamá! ¡Esconded el cesto! —ordenó Joe. Después, todas a un tiempo, empezaron a gritar. —¡Felices Pascuas, mamá! ¡Felices Pascuas! ¡Y gracias por los regalos! Beth, preocupada, quiso saber si su madre estaba enferma, dada su palidez. —No, enferma no, pero sí un poco impresionada. Hace un rato vino un chiquillo pidiendo limosna. Daba compasión verle. Me dijo que su madre estaba enferma y fui con él hasta la choza miserable en la que viven. Allí no hay más que corrientes y tampoco tienen fuego. Había cinco niños en la misma cama y sobre un viejo jergón estaba la madre con su hijito recién nacido. No tienen nada que comer y he pensado, ¿os importaría darles vuestro desayuno? Un breve silencio acogió la pregunta. Todas tenían bastante apetito, pero ninguna protestó. Por fin Joe rompió el silencio. —¡Uy, menos mal que has llegado antes de que empezaremos a desayunar! Así, cada una de ellas expresó su deseo de renunciar a lo que más les gustaba y acercarse a la triste choza. Cuando la pobre enferma vio al grupo, exclamó. —¡Los ángeles han venido para aliviarnos! ¡Bendito sea el Señor! —¡Sí, sí! ¡Valientes ángeles estamos hechas! —dijo alegremente la traviesa Joe. Hannah hizo fuego con toda prontitud y arregló después los vidrios rotos con unos sombreros viejos y su propia toquilla. La señora March puso orden en la choza y se ocupó personalmente de dar leche al chiquitín. El fuego caldeaba la estancia. Cuando las March salieron de allí, también había calor en sus corazones. Una vez en casa, las muchachas corrieron en busca del cestillo de los regalos. Beth fue al piano y empezó a tocar nerviosamente una marcha. Joe lanzó tres hurras por su madre. La señora March, feliz como una niña y con lágrimas de emoción en los ojos, iba desenvolviendo los paquetes. En un instante se encontró calzada con las nuevas zapatillas, abrigada por los guantes de cabritilla, con los pañuelos bordados en el bolsillo y oliendo a colonia. —¿Es posible que todo esto sea para mí sola? —exclamó. —Tengo unas hijas maravillosas. Luego hubo risas, besos, explicaciones. La mañana transcurrió rápidamente entre ir a la iglesia y preparar la comida. Después se dio comienzo a los preparativos para la representación. Habían suplido con ingenio la falta de dinero y todo lo habían confeccionado ellas mismas. Como no se admitían caballeros, ni lo sabía, Joe realmente feliz hacía de hombre, vestida de espadachín. Llegaron una docena de amigas y trataron de acomodarse en la platea para presentar la función. Se descorrió el telón y comenzó el drama. Una voz de fondo narraba, en tanto que Hugo, el malvado, aparecía en medio de un bosque sombrío, murmurando que daría muerte al inocente Rodrigo para conseguir el amor de la bella Sara, delicada princesa a la que pensaba engañar con malvada astucia. Mientras el villano se estremecía de odio, se escuchaba una música infernal. El auditorio sobrecogido comía dulce sin parar. Entre tromba de aplausos cayó el telón. El triunfo de los enamorados había sido absoluto, lo mismo que el castigo de Hugo. La verdadera sorpresa llegó a la hora de cenar. La repleta mesa dejó a las chicas boquiabiertas. Allí aparecían flores, helados y dulces exquisitos. —¿Lo han traído las hadas o Papá Noel? —preguntó Amy. —Yo voto por tía Marge, que ha debido de sentirse generosa por una vez —palmoteó Joe. La señora Marge, al tomar asiento, explicó. —Estáis equivocadas. Cuanto veis aquí, incluidos los preciosos ramilletes de flores, lo debemos a la gentileza de nuestro vecino, el señor Lawrence. —¡Es fantástico! ¡Si ni siquiera lo conocemos! —Es un viejo muy orgulloso —comentó una de las amigas de Joe— y tiene a su pobre nieto encerrado todo el día y vigilado por su preceptor. —Quizás sus obsequios se deban a que Hannah le contó a uno de sus criados que hoy os habíais quedado sin desayunar —explicó la señora Marge a sus hijas. Parece que eso le agradó. —¿Así que el pobre chico se pasa el día encerrado? —añadió Joe. —Entonces cualquier rato saldré con él. —¿Es que lo conoces? —preguntó Meg, escandalizada. —¡Claro! Un día hablé con él desde la cerca. Se me escapó el gato y vino a traérmelo. —Es muy simpático. —¿El gato? —preguntó Beth, con la boca llena de dulces. —¡El muchacho! —tiene unos modales exquisitos —puntualizó la señora Marge. Vino personalmente a traer las flores. Entonces Beth, nostálgica, murmuró lo mucho que desearía poder enviar un ramo a su queridísimo padre que estaba en la guerra.